Atención porque pillé una lista de 30 jugadores de los cuales supuestamente el director técnico de la selección boliviana Antonio Carlos Sago hará la lista oficial de 26 jugadores para la Copa América 2024. Y obviamente que les voy a mostrar la lista de 30 jugadores que encontré por ahí que puede tener cierto porcentaje de certeza y de los cuales cuatro nombres pueden llegar a quedar afuera. Es también cierto que a esta lista de 30 jugadores se o faltan algunos que deberían por lo menos llegar a ser tomados en cuenta hasta este número. Pero a ver, Antonio Carlos Sago vio el último examen de algunos jugadores en el partido amistoso contra la selección sub-23 de México que nos ganó por 1 a 0. Un partido que prácticamente la selección no le encontró el rumbo y terminó perdiendo el partido. Pero a ver, esta es la posible lista de convocados o más bien dicho la lista de 30 jugadores de la cual pueden salir los 26 convocados para la Copa América. En los arqueros prácticamente va a ser esta seguramente Guillermo Vizcarra, Carlos Lampe, David Tacólogo o esos tres arqueros. Defensores, defensores, defensores. Diego Medina, Jesús Sagredo, José Sagredo, Sebastián Alvarez, Jairo Quinteros, Luis Jaquín, Adrián Jusino, Marcelo Suárez y Roberto Ocardo Fernández. Hasta ahí los defensores. Hasta ahí los defensores. ahora mediocampistas leonel justiniano boris céspedes gabriel villamil ramiro vaca robson mateus adalit terrazas rodrigo ramallo fernando saucedo henry vaca y miguelito terceros delanteros a los mediocampistas hay que sumar a luciano ursino se me había quedado aquí abajo en la trabaja y ahora los delanteros enzo ponteiro que aún me cuéllar césar menacho carmelo al garañas ya ir reinoso y lucas chávez que también está aquí son 31 entonces a ver déjenme que arreglo arreglo esto no hay lucas chávez al 29 entonces a ver que se arregla esta lista ahí y jason chura son los jugadores de los cuales 26 van a terminar yendo a la copa américa en eeuu 2024 este domingo 2 de junio la hora no sé pero seguramente en un rato ya habrá información a la hora que grabó el vídeo todavía no hay de qué hora va a hacer la conferencia de prensa para dar a conocer los convocados a la copa américa ahora bien ahora bien estos posiblemente van a ser de los cuales se tomen en cuenta pero ahí faltaría bruno miranda en la zona ofensiva uno de los que más podría pedirlo yo para que sea tomado en cuenta en la selección pero a ver otra vez vamos a la lista y charlemos desde un principio porque aquí cuatro de los 30 que tengo yo por acá no van a ir a ver empecemos en orden vamos con guillermo vizcarra estos tres van a ir los tres seguramente van a ir ahora tienen que salir cuatro diego medina va a ir y diego medina jesús sagredo va a ir jesús porque está en bolívar josé sagredo que no sea de mi gusto va a ir ahora aquí el tema es aquí sebastián álvarez o jairo quinteros sebastián álvarez lo hizo muy bien en el partido que entró contra contra méxico entró porque se lesionó jairo quinteros hay que ver cómo está también o aquí el que podría ser el primer reemplazado es jairo quinteros para mí jairo quinteros no merece ir a la selección pero quintero para mí no está al nivel de la selección por lo tanto por lo tanto yo lo 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 ponga en rojo el primer eliminado de mí de esta lista luis jaquín va a ir adrián jucino va a ir atenciones marcelo suárez seguramente van a quitar a un un defensor más marcelo suárez y el roberto carlos fernández el que pica aquí en punta para quedarse afuera sería para mí para mí josé sagredo josé sagrado y que vaya sebastián álvarez porque a ver están seguramente analizando dejarlo afuera sebastián álvarez o a marcelo suárez según mi percepción según mi percepción mitad de la cancha ya eliminamos a dos o incluso si usted quiere no podemos eliminar a josé sagrado lo dejemos con uno todavía mitad de la cancha leonel justinero va a ir boris va a ir villamil gabriel va a ir ramiro va a cabir robson mateus tiene que ir a la literatura sas tiene que ir rodrigo ramallo para mí ya está para mí ya está con rodrigo ramallo más allá que puede llegar a ser importante o no fernando saucedo para mí otro que explica en punta para quedarse afuera de esta lista henry vaca pica en punta para quedarse sin copa américa henry vaca no está teniendo un buen nivel o incluso aquí puede que el técnico lo deje a ramallo y lo mate a ursino que tampoco sería mala idea delanteros enzo monteiro hasta ahí cuántos eliminamos ya tres nos falta un delantero más saquemos hagamos lo estoy haciendo yo a percepción después claro está que el quien va a decidir va a ser antonio carlos hago y ustedes me dirán en comentarios después de suscribirse obviamente al canal que piensan enzo monteiro tiene que ir jaume cuéllar es el que pica en punta aquí para quedarse afuera jaume cuéllar no está teniendo minutos ahora si el técnico decide llevarlo tampoco sería mala idea tampoco sería mala idea que que lo lleven a jaume cuéllar a la copa américa ahí césar rominacho va a ir carmen al garaña va a ir ya hay reynoso otro que tendría que ser quedarse afuera aquí lo pongo amarillito porque hay dudas jason chura o más bien dicho lucas chávez va a ir y jason chura entre estos tres seguramente van a quedar eliminados unos cuantos es una lista que obviamente no sé si es la oficial o no la encontré por ahí tiene mucha relación con lo que se viene charlando con lo que se viene hablando y por eso por esa razón sacó este vídeo en el canal como una especie de de darle más realce a lo que se viene para la selección boliviana de fútbol ustedes comentarán dirán que piensan de esta posible convocatoria de la selección nacional que según lo que acabo de hacer sería de la siguiente manera para jugar la copa américa guinermo vizcarra carlos lámpe david agologó diego medina jesús sagredo josé sagredo sebastián albrey jairo quinteros afuera jairo luis jaquín adrián jucino marcelo suárez y arto carlos fernández de la cancha leónel justinero boricés pérez gabriel villamil ramiro vaca robson mateus adarita razas rodrigo ramayos fernando saucedo miguel terceros enzo monteiro duda jaume cuéllar césar menacho carl carmelo al garañas duda reinoso lucas chávez duda también jason chura sería la que he armado en lista de 26 jugadores aquí junto a ustedes los leo en comentarios y esperemos a este domingo a ver qué es lo que decide el entrenador de la verde antonio sago suscríbanse suscríbanse si no les digo que se suscriban la gente no se suscribe suscríbete es gratis